Vengo desde la cima caminando. Oiga, no es justo que por unas cuantas personas ya llevamos varios días caminando para el trabajo. No es justo que el gobierno no les dé nada ya. O sea, ¿por qué nos hacen sufrir a la gente que trabajamos? No es justo. Si ellos no se censaron es porque huyeron de Acapulco. No sufrieron hambre, no sufrieron el zancudal, no sufrieron estar sin luz. Y ahora quieren que le den, no, pues no se vale. Ella es Mariana Ceballos, quien fue una de los cientos de acapulqueños que esta mañana sufrieron para llegar a su trabajo debido a la protesta en costera de más de 24 horas por parte de personas que no han recibido los apoyos por el huracán Otis. Ella tuvo que tomar varios transportes para llegar a la base naval donde trabaja. Y por supuesto que hoy llegó tarde. O sea, no se vale que por unas cuantas personas la mayoría vayamos caminando, que vamos a trabajar. O sea, no es justo. Sí, entra a las ocho. Esta situación se multiplicó por cientos de personas. Tenemos derecho a manifestarnos los que lo están haciendo, está bien, pero no tenemos derecho a atropellar a los demás porque también tienen derecho. Tenemos derechos y deberes. Pero no solo los usuarios del transporte público sufrieron de este cierre de la costera. También automovilistas provenientes de la zona Diamante, Costa Azul y toda esa área tuvieron que hacer peripecias y buscar rutas alternas para cruzar la Glorieta de la Diana. Incluso los manifestantes agredieron a personas que intentaban cruzar por Farayón. Derivado a este bloqueo, pues un calvario, cientos de acapulqueños tuvieron que caminar, transbordar y llegar tarde a escuelas y trabajo debido a esto. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.